A la señora Rufina yo le hice una promesa Construirle su casita, meterle un gol a la pobreza Soy el Corozo, mi vida es tuya, salí jugando de buena aventura Soy el Corozo, mi vida es tuya, salí jugando de buena aventura El negro quiere un gol, gol Ay, mi negro quiere un gol, gol El negro quiere un gol, gol El negro quiere un gol, gol Tenga fe Rufina que vamos pa'lante Con mi jugada y mi estilo saldremos adelante Construirle su casita, sacarle la pobreza Tú sabes, madrecita, que eso es lo que me interesa Soy el Corozo, mi vida es tuya, salí jugando de buena aventura Soy el Corozo, mi vida es tuya, salí jugando de buena aventura Ese es el gol Quiere gol, quiere gol Ay Quiere gol, quiere gol Coge, coge Quiere gol, quiere gol Sacala pues Quiere gol, quiere gol Soy el Corozo, oe, oe Salí jugando, ee, o Soy el Corozo, oe, oe Salí jugando, ee, o Quiere gol, quiere gol Ya viene mi gol Quiere gol, quiere gol En la esquina veanme Quiere gol, quiere gol Rastrero también Quiere gol, quiere gol Ese negro me quiere meter un gol Gol, gol Quiere gol, quiere gol Gracias por ver el video.